Continuando con la serie de vídeos de los procesos selectivos que hay ahora mismo, pasamos al concurso que se publicó el 30 de diciembre de 2022. Es un concurso, no es concurso oposición. Esto es muy importante. ¿Esto qué significa? Significa que un concurso solo tiene la fase de concurso, que es la de los méritos. La inscripción comienza mañana, día 1 de febrero, y es hasta el 14 de febrero. En ese tiempo tenemos que hacer la inscripción. Se irán colgando vídeos cada uno de los pasos, como un vídeo para la inscripción y otro para autobaremos con posterioridad. Es importante que tenemos que hacer primero la inscripción. Siguiente paso, el autobaremos. ¿Quién tiene que realizarlo? Todas las personas que se presenten. El autobaremos comenzará justo el día siguiente a la finalización de la inscripción, el 15 de febrero, y hasta el 1 de marzo. ¿Cómo hacer este proceso? También se colgará otro vídeo tutorial el 15 de febrero. Una vez que tenemos estas dos fases, tener en cuenta que normalmente cuando hay un examen, el autobaremos solo se hace después del examen. En este caso, fase oposición, es decir, examen, no hay. No hay que hacer ningún examen, porque esto es un proceso de concurso. No existe examen, solo son los méritos. Posterior a esto, según indica la convocatoria, tendría que publicarse el listado provisional de personas que superan el concurso oposición, al que se podrían interponer alegaciones. Un listado definitivo de personas que superen dicho concurso y a ese se le podría poner recursos de reposición, aunque aquí me he equivocado y ponga CO realmente solo concurso. Recordad que es lo que indica aquí arriba, solo concurso. Y posteriormente, la solicitud de destinos, con sus listados provisionales y definitivos, con sus alegaciones y recursos correspondientes. Una vez que tengamos esto realizado, ¿qué tenemos que saber? El baremo. ¿Cómo nos van a puntuar y qué nos van a puntuar? Pues el baremo de este concurso no es igual que el de cualquier concurso oposición anterior. Este concurso, que no tiene examen, que solo es los méritos, tiene baremos diferentes a los concursos de oposición normales como el de 2021 y también diferente al extraordinario que se ha publicado junto con este concurso. En este caso, el apartado primero sería experiencia profesional. Este sería el baremo del personal sanitario de los grupos A1 y A2, facultativos, fisioterapeutas, enfermeros, etcétera. En este apartado primero, en la experiencia profesional, el máximo serían 60 puntos. Estos 60 puntos pueden conseguirse o bien a través de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en el propio SAS o servicios prestados en diferentes categorías y especialidad. Aquí sí hay un máximo, que serían solo 12 puntos y también contarían los servicios prestados en la misma categoría en Sistema Nacional de Salud, en el Sistema de Salud Público de Andalucía y en otras Administraciones Públicas y Centros Sanitarios Públicos de la Unión Europea. No obstante, la convocatoria indica en estos baremos que tiene que tratarse de experiencia como personal estatutario, no siendo válida, por tanto, la experiencia como personal laboral. Esto deben tenerlo en cuenta aquellas personas que hayan estado desarrollando su labor como personal laboral. Por ejemplo, en las agencias, que también tienen el concurso extraordinario, pero su baremos es diferente. En la documentación de estos videotutoriales vamos a colgar todos los carteles con esta información de baremos, tanto de SAS como de agencias. Una vez que tenemos la puntuación de experiencia profesional, el segundo apartado sería otros méritos y aquí iría puntuación si se ha superado una fase o posición en la misma categoría. 14 puntos por cada fase de oposición superada. Por títulos de especialistas en ciencias de la salud exigidos para la categoría y especialidad, 15 puntos o 7 puntos dependiendo de especialidad y subgrupos. Por título de doctor, con la mención cum laude, con mención sobresaliente, tenemos aquí las puntuaciones. Otras titulaciones universitarias, 10 puntos, formación continuada, máximo 10 actividades formativas y actividades formativas acreditadas, 2 puntos por crédito y actividades formativas no acreditadas, 0,2 puntos cada hora. En total estos 40 puntos lo puede alcanzar mucha gente. El tema es si la experiencia la alcanzarían o no. Tened en cuenta que aquellas personas que no tengan nada de experiencia solo podrían alcanzar 40 puntos y la posibilidad de que obtengan plaza a través de este concurso será menor porque tienen una puntuación menor. Pasamos al baremo de los grupos A1 y A2, pero en gestión y servicio. Aquí se englobarían, por ejemplo, a los trabajadores sociales, técnicos en función administrativa, técnicos medios en función administrativa, etc. Vemos cómo puntúan en el primer apartado, en la experiencia profesional, los servicios prestados en la misma categoría y especialidad en el SAS. Tenemos también en diferentes categorías y especialidad y en servicios prestados en la misma categoría y especialidad en el Sistema Nacional de Salud. Y en el segundo apartado, pues, puntuación por haber superado fase oposición en otras convocatorias anteriores, el título docente con mención cum laude o sobresaliente y otras titulaciones universitarias. Y, finalmente, igual que en el caso anterior, tenemos formación continuada con un máximo de 10 actividades formativas en ese apartado. Si solo vamos a poder tener 10 actividades formativas, debemos tenerlo en cuenta cuando tenemos realizadas muchas más para poner a aquellas que nos otorguen mayor puntuación, teniendo en cuenta lo faremos. En el caso del personal sanitario de los grupos C1 y C2, pues, vemos cómo también tenemos el máximo de 60 puntos. En el apartado segundo tenemos el máximo de 40 puntos. Y, como, pues, tenemos nuevamente los mismos subapartados, perdón, de servicios prestados en la misma categoría, en diferente categoría y en Sistema Nacional de Salud. Y en el apartado de otros méritos, haber aprobado oposición, otras titulaciones distintas a las exigidas como requisito de acceso de igual o superior nivel académico en el ámbito de ciencia de la salud, ya que estamos mirando el baremo de personal sanitario. Serían 10 puntos y formación continuada, pues, igual que en casos anteriores, máximo 10 actividades. Y aquí tenemos las puntuaciones. Como podéis ver, las puntuaciones son bastante similares, pero el número de apartados y la puntuación de cada uno de ellos sí varía entre unas categorías y otras. Por último, no, todavía nos quedan un par de categorías. Personal de gestión y servicio en los grupos C1 y C2. No he dicho que el personal sanitario de grupos C1 y C2 son técnicos de farmacia, técnico en cuidados de enfermería, técnicos de laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía patológica, etcétera. Y aquí, en el personal de gestión y servicios en los subgrupos C1 y C2 y E, serían el resto de profesionales de gestión y servicios. Desde las categorías de administrativo hasta la de celador, pinche o tapicero. Aquí tenemos igualmente 60 puntos en experiencia profesional. Aquí se va desglosando, similar a los casos anteriores. Y en el segundo apartado, 40 puntos en otros méritos. Volvemos a tener puntuación por superar oposición, por otras titulaciones y por formación continuada. Cuando hablamos de otras titulaciones y demás, debemos tener en cuenta que hay que leer la convocatoria. No es cualquier titulación. Tienen que estar relacionada con la categoría. En general, este concurso, que repito, no tiene examen, ¿vale? Tenemos un número máximo de actividades formativas con 10 actividades formativas. No se habla de máximos de horas. 100 puntos es el máximo del concurso, 60 puntos por experiencia y 40 puntos por formación. En cada categoría se subdivide en diferentes apartados, como habéis visto con anterioridad. Eso os haremos. También los vamos a juntar en la documentación y los enlaces que podéis visitar, donde también aparecen en la página web de Comisiones Obreras, para que podáis consultar.